Saludos amigos y bienvenidos al Teatro Está de Moda. Como todos sabemos, los griegos empezaron con el teatro, ¿verdad? Y también se encargaron de que esas grandes historias se quedaran con nosotros a través de toda la eternidad. Edipo Rey es una de esas piezas y el Sagrado Corazón está presentando esta pieza en el Teatro Emilio Belabar, bajo la dirección de Huense Burgos. Miren, como ustedes están escuchando ahí, esta pieza está innovando desde que se escribió y bajo esta dirección de Huense he escuchado unas cosas por ahí de que está maravillosa y son cosas que nadie se espera. Así que nosotros vamos a quedarnos por aquí bien cerquita, que este ensayo ya está comenzando y tan pronto podamos vamos a interrumpir para saber cómo ha estado pasando todo. ¡Chéate eso! Bueno amigos, y seguimos aquí, mira, en el Teatro Emilio Belabar. Y mira, ahora sí nos encontramos con una de las participantes, actriz y hasta cantante, porque vi que está formando parte de un coro. Preséntate tú misma, mamacita, y bienvenida al Teatro Está de Moda. Muchas gracias, pues mi nombre es Giovanna Esqueret y soy integrante del coro en la obra Edipo Rey. Sí. Háblame un poquito sobre la dirección de Huense de Burgos, ante todo, gran amigo, ¿eh? Pues mira, es una dirección bien innovadora, experimental. Cuando tengan la oportunidad de venir van a ver algo totalmente diferente a lo que se ha hecho en Puerto Rico, ya que es una obra del teatro griego, pero como la ponemos ahora al siglo XXI, y eso es lo experimental, lo que hace lo diferente, el pueblo, lo que representa esa tragedia griega, el drama como si es trágico, pero como las actuaciones y en la escena, como nos encontramos todos, como podemos llevarle al público, ¿verdad?, que sienta esa tragedia, de verdad. Es sumamente espectacular, una obra bien trabajada. Mira, y se sacan los ojos, de verdad. Arranca. Tienen que venir a ver si se sacan los ojos, no sé. Tienen que venir para que vean. Yo voy a estar pendiente aquí al ensayo. Gracias, Giovanna, yo creo que me diste toda la información que necesitaba por el momento. Seguimos de moda. Bueno, y seguimos aquí con Harpy González. Bienvenido al Teatro Está de Moda, es la primera vez que estás con nosotros, ¿verdad que sí? Mira, háblame sobre Edipo Rey y lo que está pasando aquí en este escenario, porque me han contado unas cositas, como que Wense está haciendo unos cambios, que no es lo tradicional que se espera ver en una obra de teatro griego. Háblame un poquito, porque tengo entendido que estás ayudando también por ahí con lo que es la producción. ¿Estás haciendo de todo? Sí, ya hoy en día los actores pues hacen un poquito de todo, ya no tomamos... Si no, no hay trabajo seguro. Exacto. Hacemos escenografía, pintamos, actuamos, hacemos de todo y sí va a haber una sorpresita, unas cosas bien chéveres de esta tragedia griega, que no las voy a delatar para que vengan la gente y lo coja por sorpresa. Por lo menos dinos el personaje que estás haciendo. Pues yo estoy haciendo el creonte, que es tío de Edipo Rey, hermano Yocasta. Y él como que cuenta algo, provoca algo, ¿verdad que sí? Sí, él está en un movimiento político en crecimiento que poco a poco se va aprendiendo de reino y no sabe. No quiero decir mucho de creonte, quiero que la gente venga y se lo disfrute. Pues yo estoy segura de que la gente sí se lo va a disfrutar. Yo voy a seguir investigando por ahí porque hay cosas que sí quiero saber, como si por ejemplo se llega a sacar los ojos. Todo el mundo sabe la historia de Edipo Rey. A este muchacho le están pagando bien aquí porque él no quiere decir nada, él está bien calladito. Lo que quiere es que todo el mundo venga. Así que vamos a provocar eso, ¿verdad? Seguimos de moda. Gracias. Bueno amigos, y ahora sí que encontramos a la persona perfecta para que me cuente todo lo que está pasando con Edipo Rey. Porque mira, además de ser actriz y una obrera del teatro, porque es una obrera del teatro, Keishla Ramírez que está siendo esta vez la asistente de dirección y la regidora de esta pieza. Keishla, nuevamente para el teatro está de moda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Háblame sobre esta pieza y por favor dime todo lo que ellos no me han querido decir porque estoy preguntando que si de verdad se saca los ojos. Pues mira, eso se lo dejamos a ustedes para que lo vean la fecha 15 al 24 de febrero aquí en el teatro de la Universidad del Sagrado Corazón, en el teatro Emilio S. Belaval. Tenemos un costo de entrada de 12 dólares a público general y 6 dólares estudiantes con ID. Pues nada, te puedo contar que esta es una de las obras más importantes de la historia de la tragedia griega. Han habido muchas puestas en escena y yo les puedo asegurar a ustedes que es una única y se la van a disfrutar mucho. Los estudiantes estamos trabajando muy fuerte diariamente en construcción, ensayos, etc. Y espero que el público se la pueda disfrutar mucho. ¿Qué tal la dirección? Cuéntame un poquito de esa dirección de Wense Burgos. Yo estoy loca por ver esto porque Wense como director. Habla. Pues mira, es una muy fuerte y es muy buena para todos nosotros que estamos participando con él y estamos trabajando en ella. Ha sido una dirección nueva. Pienso que ha sido una de las mejores direcciones, para mí, mi opinión. Y el público va a poder ver unas actuaciones muy auténticas gracias a la dirección que Wense nos está enseñando. Y creo que ha aportado mucho. Y nada, que se la disfruten, por favor. Mira, y ese violín que yo he visto varias veces, ¿lo tocan de verdad? Claro que sí. Y eso es algo muy chévere que Wense está innovando en esa parte del coro de Edipo Rey. Y él ha cambiado varias cositas, como la máscara. Ha evolucionado varias cosas en esta obra de Edipo Rey y el público la va a poder ver. Y sí, tenemos música en vivo dentro del escenario. Así que tienen que venir a verlo para que vean lo chévere que está. Yo estoy segura de que esto va a estar buenísimo. Me voy a acomodar por aquí porque ahora sí que no me voy a perder lo que falta del ensayo. Y me voy a quedar cerca de ti para que tú me sigas contando cualquier cosa que no entiendas. Porque como está innovando Wense, nosotros seguimos de moda, pero yo me quedo aquí. Gracias, Keisha. Gracias a ti. Ven a vivir una noche diferente, llena de mucho teatro, comedia, música, buena comida y los tragos más exquisitos. Solo aquí en Broadway Café Teatro. En la calle Hipódromo 603, edificio Plaza 20 en Santurce. En los bajos del Teatro Giorgetti. Para más información, 787-220-8135. Tu mejor alternativa de entretenimiento. Broadway Café Teatro. Búscanos en Facebook.com bajo Broadway Café Teatro. Búscanos en Facebook.com. Búscanos en Facebook.com.